La DGT ha configurado una sorprendente lista con consejos para escoger la música más adecuada para conducir. Según apunta el organismo, las canciones más seguras son aquellas que tienen un tempo parecido al de nuestro corazón. Teniendo en cuenta que se miden beats por minuto, estaríamos hablando de temas con 60-80 pulsos por minuto. La Dirección General de Tráfico aconseja apostar por música estimulante o por un programa de radio interesante, ya que nos ayudarán a evitar la solnolencia y la monotonía. En cuestión de gustos y de géneros no hay una norma escrita, pero Tráfico asegura que con el pop rock se tiende a conducir más rápido y de manera más violenta que con música clásica. A esto añade que las canciones más relajantes, las tertulias y los cursos de idiomas evitan las reacciones agresivas o nerviosas al volante. Ahora que sabemos qué deberíamos escuchar, la DGT establece también cómo hacerlo, y es que sus informes apuntan que llevar el volumen demasiado alto puede afectar a nuestra conducción, ya que podría impedir que escuchemos lo que sucede fuera del vehículo. Por lo tanto, lo más aconsejable es decantarse por un nivel que nos permita percibir las señales acústicas exteriores, sin eso sí, ser demasiado bajo para que no tenga un efecto sonífero. Hay que tener cuidado con el volumen excesivo, porque si un agente considera que llevamos la música demasiado alta, nos puede sancionar. Esto es debido a que el volumen excesivo es considerado por muchas ordenanzas municipales como contaminación acústica, sobre todo entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, la franja horaria elegida por la mayoría de los consistorios locales. Son por tanto los ayuntamientos los que establecen también las multas que castigan a un conductor cuando el volumen de su coche supera los decibelios máximos. Normalmente utilizan como referencia 87 decibelios y en función de ese exceso la cuantía será menor o mayor. Por ejemplo, en algunos ayuntamientos la multa por pasarse 4 decibelios es de 90 euros. Sin embargo, esa cifra varía de una localidad a otra y en los casos más extremos puede llegar incluso a los 3.000 euros. ¡Gracias!